En los últimos días me han escrito un par de personas preguntando ¿Qué hay de raro en mis videos de YouTube que están distintos de los anteriores? Bueno, eso de raro se llama la DJI Pocket 3 Que con su nuevo sistema de tracking simplifica la vida Así que hoy decidí hacer un pequeño video para contarles cuál ha sido mi experiencia En estos últimos videos que he hecho para el canal de YouTube ¡Suscríbete al canal! La primera cosa genial que tiene esta cámara es el seguimiento, el tracking Como ustedes pueden ver en este momento yo la tengo puesta arriba de un murito Y yo simplemente me puedo parar Puedo venir para acá, puedo venir para acá Y la cámara me va a estar siguiendo por todos lados La anterior cámara, la DJI Pocket 2, también tenía sistema de tracking Pero ¿qué pasa? Funcionaba en 1080p Eso quiere decir que yo que filmo videos en 4K no lo podía usar Entonces la gran diferencia que tiene para mí es que ahora filmando videos de 4K Puedo obtener también el sistema genial este de tracking Que puedo acercarme a la cámara, puedo irme para atrás Y la cámara siempre me va a estar siguiendo Por supuesto tiene un límite lo que puede rotar, ¿no? Por supuesto, si yo vengo para acá Giro, 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 llega un momento donde ya va a perder el... Va a llegar límite y me va a decir, hasta ahí llegué Bueno, vean que sigue dando vueltas Prácticamente ya llegué a 180 grados Y aún sigue todavía Para un lado tiene un límite Para otro lado no, creo que puede llegar a completar la vuelta Pero está bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, me puedo echar Me puedo parar Y siempre va a estar siguiendo mi cara Es genial, ¿no? Está muy bueno La otra cosa genial que tiene a mi gusto Es el micrófono que tiene aquí Es un micrófono que tiene Por el cual estoy hablando ahora Que tiene varios botoncitos al costado A través de estos botoncitos yo le puedo dar la orden Parar de grabar o comenzar a grabar Que está muy bueno También puedo activar del otro lado Un sistema que me tapa si hay muchos ruidos Si hay mucho ruido en el ambiente lo activo Y se centra mucho más en lo que yo estoy hablando Y tapa un poco lo que es el background El sonido de fondo Después tiene otro sistema por el cual puede grabar a la misma vez Todo lo que yo estoy hablando lo graba en una memoria interna que tiene Y después si la distancia del micrófono inalámbrico se pierde Yo puedo recurrir a la grabación que tenía aquí adentro Que en el video no quedó grabado Y después por medio de edición volver a unirlo Como siempre pasa con estas cámaras La DJI 2 Y esta también noto que lo tiene Tiene un problema de sobresaturación La imagen es muy clara Si yo trato de enfocar lo que es para atrás mío El cielo van a ver que ella trata de compensar Y que mi cara se siga viendo Pero queda como muy iluminada todo lo que es la imagen Si bien eso está bueno Cuando tenemos un fondo un poco más oscuro Como el que tengo atrás mío Crea un gran problema cuando por ejemplo Tenemos un poco de claridad atrás Ya porque se satura un poco la imagen A mi gusto aquí habría que entrar En lo que es usar filtros ND Filtros polarizados Pero bueno eso es a gusto de cada uno Eso puede complicar todo el proceso de estar filmando Y más si una camarita que la llevamos en el bolsillo Y la tenemos que estar sacando poniendo Los filtros son magnéticos Ustedes pueden sacar y poner todo lo que son Los filtros son magnéticos Se pueden sacar y poner En este caso tengo el que viene con el Combo Creator Que fue el que yo compré Te da un lente mucho más amplio Creo que es un 22 milímetros El lente que viene con la cámara esta Que tiene un sensor de una pulgada Tiene un lente de 22 milímetros Al ponerle el gran angular este Quedan 16 Así que nos da un poco más de anchura Por ejemplo si les muestro para atrás Ahí atrás tengo a Teo Que está esperando que le tire la pelota Si yo saco esto Van a ver Vean el árbol sobre esta izquierda Como gané más árbol acá Y acá lo pierdo Bueno eso es un poco la diferencia Que tiene este lente Tengo que decir que otra de las cualidades Es que no es una cámara para el agua Hoy estoy filmando un día que está lluvioso No llueve mucho Pero como pueden ver Aguanta bastante bien una lluviecita Tengo que decir que este video No está patrocinado por DJI Ni nada de eso Simplemente esta cámara la compré Con mi plata Con mi bolsillo En 10 cuotas A pagar durante todo este año Así que otra vez hice una inversión Para poder seguir ampliando Mi aventura en este canal Yo hace un tiempo atrás Les contaba en otro video Que hice anteriormente Que yo arranqué a hacer estos videos Con la GoPro La GoPro 10 Es una cámara que filmé Pila de videos Pero que pasa Estaba en una etapa de mi vida Donde no sabía mucho De lo que era videoproducción No entendía mucho Lo que era la edición de video No entendía mucho Lo que era el sonido No entendía mucho todavía Muchas cosas que he ido aprendiendo Con el tiempo Al hacer estos videos Por ejemplo Una de esas cosas Es la calidad de imagen Arranqué haciendo videos En 1080p Entonces cuando subí ese video De 1080p a YouTube Vi que la calidad Quedó espantosa No se podía ver nada Y ahí empecé a investigar Que pasaba con YouTube Porque supuestamente 1080p es un video De HD De buena calidad Y bueno Ahí descubrí Que para YouTube 1080p no es HD Este que están viendo aquí Fue mi primer video Subido a YouTube Que lo subí en 1080p Si vienen acá La calidad 1080p Se sentan Acá si vengo a estadísticas Van a ver Que busco Las donde dice Codex Y el codex Va a decir ABEC 1.6 Etcétera Etcétera Bueno Este es el codex De baja calidad Que yo le estoy diciendo Que cuando ustedes suben Un archivo de 1080p Va a usar este codex De baja calidad Por lo tanto Le aplica un sistema De compresión Donde tiene mucha pérdida Y no queda tan bueno El video Después empecé a hacer videos En 1400p Que vine a ser la 1.2k Ahí ya YouTube Se dio cuenta De ese cambio Y ya me empezó A usar el algoritmo De compresión De buena calidad Y ahí le empecé A agarrar un poco El gustito a la cosa Porque ya vi Que mis videos Quedaban mejor calidad Y sabían mucho mejor Así estuve haciendo Varios videos En 1440p Que es el 2k Y un día dije Bueno voy a empezar A probar Con los videos en 4k Por otro lado Podemos venir acá Y ver uno de mis últimos videos Que acabo de subir al canal Este video está filmado En 4k Como pueden ver Acá en la selección De calidad Se puede optar Hasta 4k Es la mejor que tiene Y por otro lado Si vengo acá A las estadísticas Veremos Buscamos La parte Que dice codex Y vamos a ver Que aparece El que dice BP09. Etcétera Etcétera Este es el codex De alta calidad Cuando ustedes Suben archivo Con más calidad Este codex También lo pueden encontrar Si ustedes suben Videos de 2k Como puede ser De 1440 También en 1440 Se utiliza El mismo codex Y allá puse Y allá puse la cámara GoPro Empecé a grabar En 4k Vi que recalentaba más Vi que la memoria Se gastaba más rápido Vi que las baterías También se gastaban más rápido Pero la imagen Quedaba poco mejor Y ahí dije Bueno voy a hacer videos En 4k 60p Pero que pasa Necesitaba tanta calidad Para estar hablando A la cámara No Entonces empecé a investigar Y encontré Que la mejor A mi gusto Para YouTube Era la 4k A 30 frames por segundo Que es lo que estoy filmando Acá con este video Bueno en el camino Tuve que aprender De micrófonos De audio Los canales estéreos Los canales mono Cómo quedaban Las transiciones En 60p En 30 frames por segundo O sea Es todo un proceso De aprendizaje Es una curva De aprendizaje Que me lleva A hacer videos Que yo pienso Que son de mucha mejor calidad Que los que hacía antes Ven acá Ven acá Miren lo que acaba De caer de un árbol Teo salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí Porisita Salí de ahí Teo 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 Miren que bonita Pasa loca Te caíste No sé si es una paloma O es un pichón De algo Que acaba de caer Si Creo que es un pichón Que acaba de caer Del nido Pasa loco Bueno Ahí quietito 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 Si se ve que es un pichón De una paloma O algo así Está Tranquilo 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 Capaz que se lastimó La caída Opa Bueno En fin Vamos tío Vení acá Vení acá Me voy a dejarlo Me voy a dejarlo Dale 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 Vamos Vamos Esto es la naturaleza Así de cruda es la naturaleza Uno está acá Hablando de cualquier tema Y de repente Cae el pajarito del árbol Y hay que tener cuidado Si venimos con perros Que no les haga nada Acá está el tema De educar a nuestras mascotas A no hacer daño A los demás Ni al entorno Simplemente lo dejaremos ahí Y que sea lo que Dios quiera Con ese pajarito Cuando yo estaba haciendo los videos Con la GoPro Empecé a entender de imágenes Me di cuenta Que no era muy buena La calidad que estaba teniendo Con la GoPro Porque la GoPro Tiene una imagen Muy granulosa Con mucho sharpener Y además Muy sobreexpuesta Muy clara la imagen Que logra la GoPro Bueno Claro Son cámaras de acción Que se amoldan al día A la noche A la sombra A todo tipo de ambiente Entonces ¿Qué pasa? Requiere Tener seteos automáticos Que la adapten A todo tipo de situaciones Pero ¿Qué pasa? Cuando uno va a filmar Al plena luz del día De repente Hay que hacer cambios Adaptar la cámara Para que quede bien La filmación Uno de esos grandes cambios Que logré Es ponerle un filtro polarizado A la GoPro Y ahí Tuve mucha mejor suerte Con lo que era La imagen que yo quería Pero como expliqué En otro video anterior Después vi que la imagen Estaba quedando media rara Porque el filtro original Polarizado Que yo había comprado Se me perdió un día Tuve que comprar un reemplazo Y el reemplazo compré La verdad que era una porquería Un vidrio negro Que no hacía nada Y ahí dije Tengo que cambiar de cámara Y tengo que ver Que hay de mejor Ahí me pasé a la DJI Poquitos Que la noté genial Y con todo este sistema de tracking Lamentablemente No lo podía usar Para mis videos Pero bueno Dije Que bueno tener una camarita De estas Que las podés llevar En el bolsillo No llama la atención Filma bastante bien Y bueno Vamos arriba Y la empecé a usar Mi experiencia con la DJI Pocket 2 Fue buena pero corta Me gustó Me gustó bastante Vi las capacidades que tiene En la contrapartida De lo que tiene la GoPro Cada una tiene sus ventajas La GoPro es una cámara de acción Que la podés golpearla Podés poner arriba Un tripo De pegarle contra todo Y te va a aguantarla Se te puede caer al agua Como es costumbre Recién me puse A grabar la apertura Del video Me empapé los pies Tengo que tener cuidado Con las olas Que vienen acá Abajo Bueno bueno Tranquilo Puse la cámara Estoy sacando No 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 Otra vez No No Va a pasar un susto tremendo Otra vez Se me acaba De nada Con un globo Las DJI Pocket Que la 2 La 3 No las podés tirar El agua No la podés golpear Es una cámara Mucho más delicada Pero creo que La imagen es mucho mejor Si me parecía Que la imagen de la 2 Era buena Comparada con la GoPro Ahora la DJI Pocket 3 Tiene un sensor De una pulgada Que es impresionante Parece prácticamente Una cámara Sony Una cámara Nikon Que está filmando Y haciendo este video Cuando yo hablo Por ejemplo Muy de cerca La cámara Va a empezar Como a poner borroso El fondo Ven que si yo me acerco La cara a la cámara Van a ver que el fondo Lo empieza a poner borroso Bueno eso es porque Tiene un lente Con una baja apertura Entonces que quiere decir Que el loco Puede hacer un movimiento Puede enfocar Cosa que me parece Que la DJI Pocket 2 No podía Al igual que la GoPro Tienen lentes fijos En una apertura Entonces que hacen Esos lentes Tratan de abarcar todo Y tratar de sacar Todo lo más nítido posible Compré el Combo Creator Que trae el micrófono El lente gran angular Trae otra batería Trae un bolsito Que no sirve para nada Porque no la podés guardar En el estuche Ahí adentro Cuando la tenés toda armada A mi juicio Uno de los gran problemas Que tiene esta cámara Es el micrófono Que usa un solo Un canal de audio Que quiere decir Que lo que graba A nivel sonido Es en el canal mono Los otros micrófonos Los de Rode Por ejemplo Te filman en estéreo Que quiere decir eso Vieron cuando ustedes Se ponen auriculares Que tenés la oreja izquierda Y la oreja derecha Son dos canales de audio O sea La música estéreo Se está dividiendo Por los dos canales de audio Esta cámara tiene la posibilidad De poner dos micrófonos Como estos Y al poner dos micrófonos Como estos Está utilizando Los dos canales de audio Pero cuando usas Un solo micrófono Está grabando en mono No está grabando en estéreo Después a la hora de edición Es un dolor de cabeza Porque cuando vos importás Todos tus archivos de video Al programa de edición Tenés que ir Y cambiar toda la configuración Que esos canales mono Se conviertan en estéreo Para que después El video que salga en YouTube Se escuche bien Y no se escuche Del canal izquierdo O del canal derecho ¿No? Eso a mi juicio Se podría mejorar O podría ser Una pequeña opción En la configuración Que el dueño de la cámara Puede optar En grabar en estéreo O en mono Como os quiera Además si tenemos Un solo micrófono Está bueno Que automáticamente Se convierta en estéreo Pero bueno Eso es un tema Ya de audio Y sonido Que yo no quiero entrar demasiado Porque la verdad Que no conozco mucho No es mi área Lo mismo es la fotografía Y ahora estoy explorando En esto de la video filmación Y estoy viendo Que eso a mi gusto Me complica un poco la vida A la hora de editar los videos Se escucha Se escucha bárbaro Quizás el volumen del micrófono Es un poco más bajo De lo habitual Se lo tuve que subir un poco Darle más ganancia A lo que se llama O sea El volumen base Que trae Se lo subí todavía Más 10 de ganancia Porque a mi juicio Queda bastante bajo Lo que uno habla A través del micrófono Pero bueno Eso es a gusto cada uno Después eso lo puede configurar Uno como quiera Desde la computadora Cuando lo edita Tiene una cosa importante Que es el sistema De grabación de 32 bits 32 bits quiere decir Que cuando vos vayas A editar el audio Vas a tener mejores opciones A la hora de editar ese audio Es como Vieron la fotografía La fotografía RAW Que tiene más datos Bueno Es un archivo de audio Que tiene más datos Y a la hora de editarlo Permite hacer mejores cosas Para mejorar tu audio Yo no quiero hacer Un video técnico De lo que son las DJI Y como funcionan Para eso Hay pila de videos Que podés ver en YouTube Donde le hacen el unboxing Desde que la abren Hasta que la prueban Detalle a detalle Yo simplemente Te estoy diciendo Por qué a mi me está sirviendo Por qué opté Comprar esta cámara Y si tú estás en esto Que vas a hacer videos O querés incursionar videos Ya te la recomiendo A mi juicio No es tan cara Comparada con otras cámaras De filmar El combo creator Está a 600 700 dólares Acá en Uruguay Lo podés traer De una empresa de Curia Por mil y pico dólares Acuérdense Que es una cámara débil Es una cámara frágil Si la van a estar sacando Y teniendo en el bolsillo Tengan cuidado No golpearlo Las pequeñas piecitas Que trae Por ejemplo Ese lente Que trae para gran angular Se puede romper de nada Se puede perder de nada Vean el estuche Que trae En estos huequitos Que van acá Se pega El lente Que trae El gran angular Y ustedes lo pueden llevar Para cualquier lado Yo personalmente Opto por no llevarlo acá Porque cuando saco la cámara Le saco el estuche este En cualquier momento Lo voy a perder Así que lo tengo aparte En un bolsillo Ya he perdido filtros Filtros polarizados Y la verdad Que me lamento mucho Haber perdido ese filtro Porque estaba buenísimo Así que ahora hago Distinto a las cosas Tiene otro espacio Tiene otro espacio Para llevar lo que es Un filtro mist Que es para la noche Que hace como que brille Un poco más Todo lo que son las luces Y bueno Es a gusto de cada uno Tengo que decir Que otra de las cosas Que me molesta un poco De esta cámara El micrófono Tiene muchos botoncitos Al costado Pienso yo Que lo que va a hacer DJI Es lanzar próximamente Este nuevo micrófono En otro tipo de configuración Vendiéndolo aparte Con una especie De cargador Una especie de docker Algo que vos Lo vas a poder ir a comprar Porque es un micrófono Que tiene muchas Muchas ventajas Pero para la DJI Pocket 3 Me parece que Complica un poco La hora de estar Apretando estos botones Porque tiene como Tres botones de un lado Dos botones del otro Y a veces cuando querés Parar la reproducción O vuelva a comenzar a grabar No sabés bien Cómo buscar los botones Cuál era Si era el de abajo O era el del medio O era el No sé si se llega a ver acá Es este del medio El que tiene como link Yo aprieto Apreto de nuevo Y ahora comenzó a grabar de nuevo No es fácil No es fácil El llegar hasta ese botón Si vos estás Cargado con tu bolso Con tus cosas Y querés buscar Cuál era el botón Empezás a tocar cualquier cosa Y terminás tocando El otro botón Que es el que prende El que tapa un poco El ruido del ambiente Prendes ese Sin querer Así que me parece Que ahí DJI Lo podía haber hecho Un poco mejor ¿Por qué no poner Un botón grande Acá adelante De estar loguito de DJI Apretás, graba Apretás, deja grabar Y sencillo A tomar nota De los consumidores Si te estás preguntando Por qué Nicolás Hace este video Que nada tiene que ver Con fotografía Es porque simplemente Quiero contarles un poco Lo que es mi experiencia Para que otras personas Lo puedan reproducir Lo puedan hacer Si ellos quieren Lo mejor en mí Es tratar de Inspirar a otras personas Para que sigan Sus hobbies Sus anhelos Y si querés Incursionar en el mundo De la videoproducción Bueno, quizás Mi video te ayude En algo Te ayude a reflexionar A la hora de comprar Esta cámara Abajo les voy a dejar El link Del otro video Que hice anteriormente Contando más en profundidad Todo esto El tema de mi experiencia Con las cámaras Las cámaras GoPro Las cámaras DJI Pero bueno Creo que por hoy Quería simplemente Contarles mi experiencia Cómo me ha ido Con esta cámara Que es la que voy a estar Usando en los próximos videos Que van a ver en este canal Desde ya Nos estamos viendo en el próximo Un abrazo Y hasta el próximo ¡Gracias!